Mi corazón Recuerdo que hiciera poder enamorarme En toda la pasión Casado de campeonato Si alguien va a quemar Yo me quiero enamorar Y si pudiera encontrar Esa persona idea A quien me puede entregar Cause I can't find love I can't trust no one with my heart I don't get gifts and beat It's so hard for me to trust love Once again This team Too strong A quien me llama I don't know I can't trust no one with my heart A mí me llama A mí me llama A mí me llama Y yo quiero enamorarme A mí me llama A mí me llama Una vez reacciona mi corazón Y en un cobarde no le cobran mi emoción Cansado de caminar, si alguien da quemar Yo me quiero enamorar Y si pudiera encontrar ese peso ideal Yo me quiero enamorar Cause I can't fight love I can't trust no one with my heart Aunque quiero sentir It's so hard for me to trust love Cause I can't fight love I can't trust no one with my heart Aunque quiero sentir It's so hard for me to trust love Just no one with my heart Just a baby Can't hold me up Just no one with my heart Just no one with my heart ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!